El día sábado ha venido, lamentablemente se ha cruzado y no... Pero ha quedado bien venir el profesor Rodríguez a arreglar esa situación, sí. En realidad todavía tiene la garantía en todo caso. Sí, tiene la garantía, sí. Comenta el responsable del colegio que se soluciona una cosa y se malogra otra. Por otro lado, tiene el problema de que no está llenando el agua al tanque de abastecimiento. Por eso, también intervíselo al profesor Rodríguez, a la directora del colegio. Hemos conversado con ellos, ellos manifiestan que hasta la fecha no le dan solución. Siempre han ido a supervisar, a veces postergan fechas, nunca llegan. Y finalmente en estos días creo que han llegado, pero... Sí, se ha cruzado. El día sábado vino Catarindo, ¿no? Pero se cruzaron, parece que no llegó a entrar al colegio. Pero de todas maneras, sí, todavía hay la garantía de obra. Vamos a notificar y a presionar algo a la empresa. Las computadoras, ¿qué le han comentado? Bueno, sí, parece que hay una falla ahí. Habría que ver el buen manejo. También creo que falta la capacitación, ¿no? Porque como también tienen pizarras interactivas. No no la capacitación, sino el tema de las conexiones eléctricas, que son muchas computadoras para tan poca energía. Habría que ver eso, pues. En todo caso, también llamar al supervisor, hacerle una notificación al ingeniero Gómez Cabrera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, quisimos dialogar con el ingeniero responsable de la empresa, quien fue también a supervisar ese día, pero él nos dice que la municipalidad nos va a brindar todos esos detalles, qué es lo que está pasando. Conversamos con un responsable de la municipalidad encargado que habían enviado y nos dice que usted es el responsable que nos va a detallar qué está pasando ahí en el colegio. Sí, o sea, por eso le digo. Hoy día iba a venir también el profesor, yo había hablado con el profesor Rodríguez, ¿no? Él me dijo que me iba a enviar la serie de observaciones que tienen para ir a verlo, ¿no? Pero ustedes qué van a hacer como municipalidad, ¿hasta cuándo no van a recepcionar esa obra? Los niños están perjudicando por el tema de las computadoras, que no pueden usarla. Claro, también presionaremos al, en este caso, al que ha hecho esto por la empresa privada, ¿no? Porque es una obra por impuestos. Es lamentable que una gran inversión se vea perjudicada porque simplemente no está bien conectada la energía eléctrica para el sal de cómputo, el agua, ahora el tema de las puertas, ¿no? Y la municipalidad, al parecer, pues, está esperando. Voy a esperar, voy a esperar, ¿pero no me da solución? Sí, trataremos de darle solución esta semana, más o menos. En esta semana, un plazo, más o menos, ya veremos que los niños estarán gozando del sal de cómputo. Claro, en todo caso, sí, señorita. En todo caso, están dando solución.